Bueno, pues vamos a abrir el coloquio. Recordaros, como siempre, que por favor cada intervención se limite a una pregunta y que sea lo más concisa y breve posible para que el mayor número de personas pueda intervenir y si sobra tiempo, pues hay una segunda vuelta. ¿Tiene su papel? Por si no me olvida apuntar. Perdón, hay una pregunta. ¿Qué tal? Para mí el juego. Ha hablado de que ciudadanos mayores de edad y que el problema que tienen los políticos, no sé, casi ha rozado la palabra de comandadía de los políticos, en este caso estos problemas, y quizá la enfermedad del político español, no sé si del mundo entero, es que quiere resolverlo todo el político, dar solución a los ciudadanos pero sin consultar a los ciudadanos, sin llegar al asambleario, al modelo asambleario de Podemos. Por ejemplo, problemas como, por ejemplo, donde hablamos del referéndum catalán, no sería quizá el más interesante poner sobre la mesa un referéndum a nivel de toda la nación española. que dijésemos ya abiertamente, todos los españoles públicamente, cuál es nuestra opinión respecto al modelo autonómico, cuál es nuestra opinión sobre las transferencias y otros temas que le interese en España. Sí, a ver, la idea de que los ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad relativa, yo creo que lo hacemos y votamos mucho y muchísimo votamos, votamos en nuestras autonómicas, en nuestras municipales, en nuestras nacionales, votamos a partidos que defienden diferentes asuntos, toda esta idea de lo asambleario me parece siempre un instrumento demagógico de alto riesgo. Esta mañana, por hacer un inciso, hablando con John Elliot, que está aquí, del Reino Unido, pues Camerón se ha metido en un colosal lío con esto del referéndum, que lo pidió para intentar tapar al UKIP y ahora se encuentra con que va a tener un referéndum el mes de junio, que probablemente, en fin, las encuestas dicen hoy que sale el Brexit y entonces los escoceses arreglón seguido lo que dirán es nosotros queremos otros para decir el Scotland End, y entonces tendemos ya la cuadratura del círculo que es la salida del Reino Unido de Europa o de Inglaterra y la entrada de Escocia y Camerón puede pasar a los anales de la historia, de la genialidad política. Con lo cual los referéndums son cosas, instrumentos, a los suizos les funcionan relativamente bien. También yo aquí, yo creo que las elecciones democráticas con programas políticos que digan la verdad y que la gente vaya y vota lo que sabe, me parecen muy bien. Otra cosa es lo que planteas del tema del referéndum en Cataluña y demás. El atajo siempre, incluso el propio John me decía, bueno, pero al final, ¿qué pasa con que voten? Es que pasa mucho con que voten, porque lo que se está pidiendo, insisto, no es la independencia sino lo que se está planteando es la ruptura del derecho soberano de todos los españoles a decidir conjuntamente lo que somos. Entonces eso es lo que no se puede aceptar, aparte de la ilegalidad. Es una ilegalidad, en nuestro Estado de Derecho vivimos unas leyes, pues cambiemos las leyes. Una vez tuve, no un debate porque no fue público, pero una discusión así apasionada en los escaños. Yo tenía sentada, tenía al lado, bueno, los de Amayur detrás, los de Esquerra a mi derecha, los de UPI de debajo, el PP por aquí, estaba justo en el vértice, en el punto de unión de todo ese mundo. Y hablando con los de Esquerra, los que tenía a mi derecha, me decía uno de ellos, que era el portavoz Alfred Bosch, me decía, pero Caetana, déjanos votar, ¿qué te importa? Le digo, pero si tú lo tienes muy fácil, tú lo que tienes que hacer, si quieres, es venir aquí al Congreso de Diputados, plantea tu reforma constitucional, paseate por Badajoz, por Murcia, por todos sitios, intenta convencer a la gente de que una reforma constitucional, efectivamente, donde se incluya el derecho a, si los españoles conjuntamente quieren decidir que eso es así, pues vamos a votar eso. Eso sería lo legal y lo razonable. A mí me parecería profundamente indeseable el debate y la votación. Digamos, si el resultado sí saliera positivo. Yo le decía, incluso, es probable que, haciendo un poco una butat, que muchos de estos que tienes ahí del PSOE estarán contigo en apoyar eso. Pero con eso te digo que podríamos hacer una cosa legal de un referéndum sobre una reforma constitucional para votar entre todos lo que somos, pero pensemos muy bien si el modelo que tenemos con algunas reformas parciales que se pueden hacer es peor que el que podría venir. Eso es un asunto. La idea de romper todo y empezar de nuevo, eso siempre es muy cómodo y el adanismo es una tentación. Hablamos de una reforma constitucional, hasta ciudadanos también. Hablamos de una reforma constitucional. Pero no está nada claro que lo que vayamos a abrir o lo que vayamos... O sea, el resultado final de ese proceso, que ni siquiera sabemos cuál es, vaya a ser mejor que nuestro maltrecho modelo autonómico al que ya nadie defiende. Sí, dos preguntas muy breves. Habla en su análisis de una situación de emergencia nacional y también de un suelo transborsal de valores comunes. El PSOE y Ciudadanos comparten ese análisis con usted. Voy a hacer una segunda muy breve también. Comenta que es necesario una reconstitución del centro de hecha y realizar un proyecto muy ideológico y incluye ahí, o dice que sería bueno que Ciudadanos se incluyesen en ese proyecto. ¿Cree usted que eso es posible siendo la historia de Ciudadanos de izquierdas, sus estatutos de izquierdas y yo creo también que parte de su programa, sobre todo en lo social, claramente de izquierdas? Emergencia nacional, yo creo que, como todo, Ciudadanos sí comparte otra cosa, es el lenguaje que lo quieran decir así abiertamente, que España vive una situación crítica. Yo creo que Ciudadanos sí es consciente de que España vive una situación crítica por la cuestión nacional, lo han vivido en primera fila, lo saben, en Cataluña lo saben. En el PSOE hay un sector del Partido Socialista, desde luego que lo sabe. Hay un sector, el que está probablemente ahora dirigiendo el proceso, que es consciente, pero que luego no lo dice y que desde luego va a intentar jugar como si no lo es, van a jugar un juego distinto, ¿no? O sea, sobre la emergencia nacional. Pero que yo creo que te sientas en cualquier sitio con estas personas en privado y hablamos sobre la situación de España en estos momentos y todos de ese grupo, digamos, de Ciudadanos y PSOE, en general, coincidirían conmigo en el análisis de que la situación que vive hoy nuestro sistema constitucional y la transición está en crisis profunda, una situación de emergencia. O sea, lo que hemos conocido como la España constitucional, que no fue fácil de conseguir, insisto, o sea, es un siglo XX muy convulso, un XIX también, eso está en juego, está sobre la mesa y está abierto en canal. Yo creo que sí comparten la sensación de que es un momento crítico y que como vayamos a resolver esta crisis, la manera en que la vayamos a resolver va a marcar los próximos 10, 20 años o más de la historia española, que he visto de lejos, es poquito, pero que sí nos va a influir dramáticamente, importantísimamente a todos. Suelo transversal, por supuesto que lo compartimos. O sea, tenemos importantes diferencias, PSOE, PP y Ciudadanos, pero sí compartimos un suelo transversal de valores comunes. Estoy refiriendo a la idea de Estado de Derecho, a una democracia representativa, a la importancia de la libertad individual, a una cierta economía de mercado con un elevado o no tan elevado que podemos debatir sobre el nivel de protección social. O sea, hay unas determinadas pautas comunes, unos suelos transversal de derechos democráticos que compartimos con nuestras diferencias, pero coges la lupa, te alejas un poquito, miras al PP, PSOE y Ciudadanos, somos partidos que podemos hablar, podemos debatir, podemos hablar de reformas de justicia, podemos hablar de reformas de todo tipo, podemos debatirlas, tener discrepancias, pero podemos compartir ese suelo común y reformar juntos. ¿Con Podemos y con el separatismo? No. El separatismo, el secesionismo en Cataluña, defiende unas ideas profundamente reaccionarias y antimodernas. Defiende que la tribu, es decir, la nación ideal, idealizada por ellos, está por encima de los individuos, está en contra de la solidaridad entre territorios y entre personas o antepone el egoísmo personal a la solidaridad entre personas y territorios, no cree en el pluralismo político ni social, es decir, impone una visión hegemónica, cultural, a la base de la democracia que es el sistema del plural, la aceptación y tolerancia de la minoría y del distinto del pluralismo, no lo acepta, el nacionalismo, o sea, ahí hay diferencias profundas. ¿Qué ha pasado? Que por nuestra historia, pues PSOE ha jugado mucho con el nacionalismo contra la derecha y en esos momentos la derecha ha pactado con el nacionalismo para intentar hacer sus gobiernos, etcétera. Pero estamos mucho más alejados del nacionalismo, PP y PSOE, de lo que pudiera parecer o lo que a lo largo de estos 30 años pudiera parecer en términos de valores profundos. Y con Podemos, igual. Podemos ahora va, digamos, disfrazado de, o ni siquiera tanto, ¿no? Porque se disfrazan de vez en cuando, pero luego no tanto, de esa socialdemocracia nórdica, pero tú coges a Podemos y Podemos está enraizado en los partidos más populistas, peligrosamente populistas, conocidos en otras dramáticas décadas del siglo XX o en otros países cercanos como Venezuela. Es un sistema que no cree en la democracia representativa, es un partido que no cree en la separación de poderes, es un partido que cree en la imposición de un modelo social ideológico sobre otro, o sea, son partidos con los que las diferencias de valores son profundísimas y, en mi opinión, o sea, que distinguen claramente dos bloques dentro del hemiciclo, dos bloques políticos en España en estos momentos deberían distinguir. Por eso creo que es esencial una gran coalición entre quienes sí compartimos con nuestras evidentes diferencias, pero sí podemos anteponer, no significa que vamos a vivir todos juntos en una gran coalición felizmente toda la vida, lo que significa es que siendo crítica de la situación española vamos a anteponer lo que nos une a las muchas cosas que nos separan para hacer frente a esos desafíos. Proyecto de centro-derecha Ciudadanos es un partido de izquierdas, dices, bueno, sí y no, y tampoco y ni todo lo contrario, o sea, es un partido llamado poco casual party, que ha sido muy táctico, que han confundido el centro con la equidistancia, yo lo he dicho públicamente y lo he criticado públicamente por confundir el centro con la equidistancia, la centralidad no es lo mismo que la equidistancia, es decir, colocarte que ni los rojos ni los azules, ni los rojos ni los azules, ese discurso no, o sea, tú tienes que tener un gran proyecto para España, definirlo, a veces es incómodo definirse, a veces hay que tomar decisiones y eso es lo que creo que a Ciudadanos le falta por hacer y creo que habiendo perdido la oportunidad de las generales, que creo que la perdieron, creo que no se dieron cuenta cuál era su potencial electorado, que era el electorado del PP, claramente que había un electorado huérfano deseando seguir a Ciudadanos y que se fue alejando a lo largo de la campaña electoral, creo que han aprendido de ese error y ahora están siendo bastante más astutos. Y si Ciudadanos capta que el gran espacio de crecimiento que tiene es en un centro de derecha que está, como digo, muy huérfano hoy, pues la reagrupación con lo que quede del PP ya sea fragmentado, implosionado o organizado y más o menos articulado, me parece la operación política más evidente de los próximos tiempos. Y como decía, creo que la puede hacer, si Rivera es inteligente y fuerte, hacerla él, y si Rivera decide quedarse en el juego de la equidistancia, pues si surgiera otro liderazgo fuerte en el centro-derecha, en el ámbito del PP, con otras siglas, puede llamarse partido lo que fuera, yo no digo que el PP vaya a sobrevivir a este trance, yo no sé lo que va a pasar, puede ser un partido con otras siglas, desde luego con una sede diferente, yo lo decía ayer, esa sede habría que venderla, cerrarla, fumigarla, y bueno, otra sede, siglas quizá distintas, pero ese espacio político natural se va a acabar creo que reagrupando. O sea, tanto la biología como la política tienden a lo binario. Tienden a lo binario. Yo he tenido alguna discusión, alguna conversación con Rivera hace mucho tiempo, y le decía, pero tú qué quieres ser, o sea, quieres ser como Bayrou, que no es nadie, en Francia al final el partido centrista, como Nick Clegg, que acabó en la nada, no, grandes fuerzas políticas, al final tienes un gran centro-derecha y un gran centro-izquierda. Y yo creo que después de este proceso de implosión, tenderemos a esa reagrupación. No sé quiénes van a protagonizar, y eso es lo más interesante de los próximos tiempos, es en nuestro espacio político, el mío, y quiénes van a protagonizar, hacer ese proceso, lo que sí creo que es esencial, empezar a trabajar en el contenido de esa reagrupación. ¿Qué queremos en educación? ¿Qué queremos en asuntos morales? ¿Qué queremos en asuntos económicos? ¿Qué queremos qué hacer con el Estado del bienestar insostenible? ¿Qué hacemos con la inmigración en Europa? ¿Qué hacemos con el desafío del terrorismo islamista y cómo va socavando las sociedades occidentales desde dentro? ¿Qué hacemos con todas estas cuestiones? Pues esos son los asuntos, cuando yo digo un congreso ideológico sobre el centro-derecha, o una reflexión ideológica, a eso me estoy refiriendo. Y yo ahí tendré con gente de ciudadanos puntos en común, mucho más que puntos de discrepancia, seguro. José Luis. En primer lugar, felicidades por la exposición, felicidades por la trayectoria pública, por el plan de estar valiente. Gracias. La pregunta sería la siguiente, ¿cuál en su opinión serían los miembros anteriores que han llevado, tanto por acción o por omisión de los antiguos partidos en el gobierno, a que el 20 de diciembre nos enfrentemos a más de 5 millones de españoles que optan por populismo y por un partido antisistema, a otro millón de españoles, que aunque no tienen tanta representación, porque la enunética para la batalla, votan a una opción como Izquierda Unida, que es muy parecida, y a un buen porcentaje de votos de españoles que votando al Partido Socialista estarían de acuerdo con las políticas de poder. A ver, la respuesta fácil es, digamos, la mainstream es mezcla de crisis y corrupción, más crisis y corrupción, suele ser el caldo cultivo perfecto para el populismo, eso es la fácil. Y eso ha ocurrido, ha habido una profunda crisis económica, ha habido casos de corrupción muy sonados, en el PSOE en su época, los EREs más los del PP que se suman, etc. Pero a eso yo añadiría, y ahí es donde insisto en la autocrítica, bueno, la autocrítica, la autocrítica, nos la tenemos que hacer todos y desde distintos ámbitos, insisto, los medios de comunicación, que siempre esto vende, el populismo vende, en todos los países, en Inglaterra ahora lo que vende es contra la inmigración, los periódicos se forran a vender eso, aquí la corrupción, o sea, inflamar el populismo, agitar el populismo, es una cosa que vende, eso hay una parte, pero hay hechos reales, hay crisis, hay paro, hay corrupción, y luego hay lo que para mí ha sido especialmente importante y triste en el ámbito de la responsabilidad política del centro derecha que gobernaba en estos años, ha sido la incapacidad de levantar, digamos, un proyecto y de explicarle a la gente el por qué, el para qué y el qué estamos haciendo, o sea, qué es la alternativa al discurso populista rampante que ha habido a lo largo de todos estos años, entonces, ha habido tecnocracia, o sea, el discurso técnico, ha habido plasma, esconderse detrás de una pantalla, ha habido obediencia ordenada y por suerte a Bruselas y a unas dictados, pero no ha habido política, no se ha hecho política, no se ha hecho, no se ha hecho en ningún ámbito, no se ha hecho en el ámbito prácticamente ninguno, ni siquiera en el propio ámbito económico que era en el ámbito en el que el gobierno se centró, es decir, por lo menos en el ámbito económico se ha hecho una política en el sentido de explicación, de comunicación de lo que uno hace y por qué lo hace, de comprensión del mundo, de visión del país, y a dónde vas, España por qué está haciendo eso, famosa palabra que se repite manidamente, el relato, el relato, más que el relato es el profundo sentido de la política que son convicciones, es coraje y es capacidad de desafío, esas son las tres cosas que en mi opinión forman la política, tener unas ciertas convicciones, el por qué estás haciendo las cosas, por qué es bueno estar haciendo esto, el segundo, el coraje de defenderlo y la capacidad de ese frío de afrontar las consecuencias a veces, porque te vas a enfrentar, va a haber conflicto, el conflicto no lo vas a evitar, va a haber gente que se te va a echar a la calle, va a haber indignación, va a haber gente que va a manipular la indignación, va a haber manifestaciones, pero que merezcan la pena y sean comprensibles el por qué lo estás haciendo. Yo creo que en nuestro caso lo que ha habido es una cierta vergüenza que se estaba haciendo de que no hay cosa inevitable que había que hacer, de que es indeseable hacerlo, pero bueno, lo tienes que hacer porque no hay más remedio, con esos discursos te pasan por encima como una apisonadora. Tomás. Al final de la primera respuesta has dicho el estado de las autonomías en el que nadie cree ya. Yo desde luego no creo en el estado de las autonomías y me parece más todavía, me parece un cáncer. Pero yo no lo oigo decir, o sea, es como el rey que va desnudo y nadie lo dice. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos para dar marcha atrás a esta aberración del estado de las autonomías? Aberración. Yo no diría que es una aberración. Yo diría, mira, yo creo que el estado de las autonomías a mí me dicen, la constitución es el problema, por lo tanto, cambiamos la constitución, resolvemos el problema. Para mí eso es falso. Yo creo que la constitución no es el problema ni su reforma a la solución. Otra cosa es que podamos reformar algunas cosas de la constitución. Yo creo que el problema ha sido la política y cómo se ha ejercido la política y cómo se ha utilizado el sistema de las autonomías a lo largo de 30, 40 años en una dinámica de taifas, en una dinámica de gregadora, en una dinámica de centrifugación, en una dinámica de deslealtad, en una dinámica de competencia absurda. Pero esas son las decisiones políticas que se han ido tomando. Si quisiéramos ahora, tú me dices, bueno, vamos a reformar la constitución, si tú tuvieras que hacer una constitución nueva ahora, ¿cómo la harías? Bueno, cogemos un papel, ya hay cantidad de cosas que cambiaría y haría de otra manera. Me preguntas por la educación, me preguntas por los fueros, me preguntas por los cupos y los conciertos, me preguntas, yo quiero una, me gustaría una España de ciudadanos libres e iguales. Me gusta máxima libertad, por tanto mínima administración, en fin, impregnándolo todo, máxima individual libertad de las personas y máxima igualdad ante la ley, por tanto mínimos derechos históricos, diferenciaciones que para mí son, en fin, antiguas y antiguayas que hemos ido heredando, pero bueno, y que hemos ido haciendo compromisos y también en el 78 se hicieron compromisos y se mantuvieron. Otra cosa es cuando yo miro la realidad y digo, vale, vamos a sentarnos a abrir la constitución que tanto costó crear y cerrar, nos sentamos en una mesa con estos señores que tengo de interlocutores en el Congreso de los Diputados, tengo al PP, tengo al Partido Socialista que habla de una reforma federal que no es verdad, lo que habla es de una reforma confederal del Estado, ellos no hablan de federalismo, o sea, lo llaman federal porque queda bien, pero no es un modelo federal el que defienden ni probablemente sepan lo que es, lo que defienden de verdad es intentar ofrecer a Cataluña un encaje distinto y al País Vasco y luego a quien más y al siguiente y el siguiente con lo cual eso nos acaba más, ¿no? Luego tienes a los de Podemos que quieren desde luego un Estado plurinacional, vamos a volver a los Austrias o algo así, una especie de modelo Dios sabe cómo y luego tienes a los minoritarios, bueno, ya tienes a los separatistas de cada uno, a los gallegos, a los otros, nos vamos a sentar todos en la Comisión Constitucional que es muy bonita, debajo del retrato de los siete padres constitucionales, abrir ese melón y a intentar cerrarlo, me parece demencial, ¿no? en la situación crítica que tenemos y lo que no, o sea, incluso creo, hagámoslo, podemos hacerlo para tocar cosas, podemos cerrar el modelo autonómico, nos podemos poner a acuerdo por ejemplo con Ciudadanos, claramente, en cerrar el modelo autonómico, coger el título octavo, cambiar algunas cosas, siempre te dicen en sucesión a la corona, que si el Senado, todas esas son cosas pequeñitas, en el fondo no son más importantes las que hablan, cuando la gente habla de reforma constitucional hoy, de lo que en verdad te están diciendo, cuando te piden una reforma, es démosle a Cataluña un encaje diferente y eso es lo que nadie se atreve a reconocer públicamente, pero cuando te dicen, sobre todo el PSOE, Ciudadanos no tanto, cuando el PSOE dice reforma constitucional o gente del PP también, de lo que te están hablando de verdad, es acomodemos a los catalanes para que estén más cómodos, entonces, en el fondo significa darles la razón, de lo que han hecho y significa renunciar a la modernidad política que conseguimos, con sus defectos, pero que hemos ido consiguiendo, con lo cual, yo, cuando me dicen esto ya, pero esto hay que resolverlo de alguna manera, voy a intentar ser breve por no hablarme mucho, pero, con el tema de Cataluña, cuando te dicen, bueno, pero claro, pero qué hacemos ahora con todos esos dos millones que votan en el independentismo, yo creo que es al revés el planteamiento, y qué hacemos con ese 49% que no vota independentismo y que no vota nacionalismo y que está ahí, yo creo que lo que no se ha hecho a lo largo de 30 años en España es precisamente hacer un discurso alternativo al nacionalismo en Cataluña, poderosamente alternativo y democrático, a favor de la libertad y a favor de la igualdad de la gente ante la ley y a favor de la solidaridad entre otras personas y la apertura de fronteras, es un discurso poderosamente moderno, abierto de libertad en Cataluña, eso no se ha hecho en 40 años, no se ha hecho, se ha permitido un blindaje hegemónico del nacionalismo, eso lo tenemos que hacer en Cataluña, claro que eso tiene que ir de la mano con un poderoso discurso nacional, diciendo España, España no va a fracasar, España no está condenada al fracaso y España va a ser magnífica por esto y esto y las grandes reformas las vamos a hacer y esto no es una especie de democracia segunda que fracasó la transición, que fue un desastre, que hay que tirarlo abajo, que aquí vengan una danista de turno, que todo es un desastre, esa cosa autodestructiva que tenemos los que teóricamente tenemos la responsabilidad de sacar adelante a este país, yo creo que hay que hacer lo contrario. Por favor. Quería darte la enhorabuena por el análisis tan lúcido que sin duda creo que viene de tu formación humanística, yo soy historiadora, no tengo, y entonces mi pregunta es ¿tú no crees que la incapacidad de la sociedad actual de saber realmente qué es lo que está pasando, de dónde viene todo esto, incluso el desgaste ideológico clarísimo, evidente, de la derecha, de la derecha española, no viene precisamente de esta falta de conocimiento humanístico, de pensamiento, de que faltan pensadores, ¿no? Los pensadores que realmente realimenten los valores humanísticos de la sociedad. Sí, pero muy probablemente. Yo creo que el problema de la calidad, que es una palabra que yo intento introducir cada vez que puedo, La recuperación de la calidad, de la calidad, de la calidad, no solo calidad democrática, la calidad educativa, la calidad de la calidad, o sea, la calidad de las personas, o sea, la profundidad, la calidad, el respeto, la responsabilidad, la asunción de todo eso, ¿no? Eso es, yo creo, una tarea inmensa y que nos concierne a todos, a las universidades, de manera importantísima, a los colegios y por supuesto los políticos porque tienen la responsabilidad de arriba, de no solo dar ejemplo, que desde luego, sino también de imponer a través de una cierta, ¿no?, política, eso, ¿no? O sea, el espectáculo mediático, yo, el espectáculo de Twitter, o sea, hasta qué punto los medios de comunicación no hoy están a rebufo de lo que pasa en las redes sociales, no es que los medios, ahora, digamos, hagan informaciones y Twitter de la información que dan los medios, es que los medios tradicionales de calidad, la prensa de calidad, vive de lo que ocurre en Twitter y yo, pues, lo he vivido directamente estas navidades con un episodio con la cabalgata, o sea, que lo sé, o sea, es impresionante, o sea, tú pones una cosa en Twitter, entonces se monta una especie de incendio que pasa a ser noticia en los medios de calidad, o sea, yo he sido noticia de estos reyes, a mí me llamaron a las seis de la mañana del periódico La Vanguardia, perdón, a las nueve de la mañana el día seis, se veían los reyes de la periódica La Vanguardia para preguntarme por el tuit que había puesto sobre Carmena, el periódico La Vanguardia lo dije al chico, le digo, primero estoy aquí con mis niños abriendo regalos y segundo, nunca os ha interesado nada de lo que he hecho ni dicho sobre Cataluña, la secesión, el separatismo, el desafío a España, pero os interesa mi tuit de anoche a las nueve sobre los reyes magos, yo te pido, era un pobre chico que me dijo, no, perdón, no, pero dirá a tu jefe que realmente tenéis un problema, eso sí, a él le siguió El País, Telecinco, Antena 3, El Mundo, el ABC, o sea, todos los periódicos, la prensa de calidad, los medios de calidad, digamos, están sufriendo un proceso, digamos, de pérdida de calidad y eso es para hacérnoslo mirar, o sea, yo creo que es un fenómeno extendido, no es solamente una cosa española, una vez más no tenemos que flagelarnos más de la cuenta, pero es una cosa que se está viendo de manera clarísima y que está erosionando la capacidad de la gente para discernir, para votar, para elegir, para elegir en libertad, que básicamente tienen las opciones y el conocimiento para hacerlo. Por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, me ha gustado mucho su intervención y voy a cambiar un poco el rumbo de las preguntas, me gustaría hacer especial hincapié en lo que ha pasado un poco por alto que era el Congreso de Valencia de 2008 del Partido Popular, en el que usted decía que se habían apartado un poco los valores y los principios del partido porque se consideraba que iba a ser una política más eficaz. Igual que hablaba usted de este centro derecha que se ha quedado un poco huérfano, mi primera pregunta, y muy breve, de verdad, es si no considera que con esa manera de apartar los valores del Partido Popular también se ha dejado un poco huérfano a otro sector del Partido Popular que ha terminado en manos, por ejemplo, de partidos como Vox que han recogido un poco más sus ideales, han establecido un poco las bases de lo que había sido el Partido Popular en sus orígenes y que dejó de ser, probablemente, la fecha que usted marcaba. Y luego, mi segunda pregunta iba en torno al discurso político, al nuevo discurso político a que hay que crear, especialmente en el ámbito moral, como usted decía, y me gustaría saber qué opinión considerar o qué parte debería tomar el Partido Popular en cuanto al ámbito moral en temas como, por ejemplo, el aborto, la familia o el matrimonio homosexual que tanto han variado en los últimos tiempos por parte del Partido Popular. Cuando yo digo lo moral, lo digo en el sentido más amplio, no me estoy limitando a asuntos que tú estás llamando morales, que no son los asuntos moral-sociales, digamos, aborto, matrimonio gay, ¿no? Yo estoy hablando de lo moral, lo eficaz, en el sentido de la política de convicciones es la que mi opinión da resultado. Caso más claro es el País Vasco y el PP. Cuando el Partido Popular tenía un discurso moral, es decir, de convicciones, de coraje, de valentía, de defensa de la libertad, sufría y te mataban, pero además tenía un resultado electoral. O sea, tú no sufrías y te mataban, en fin, para tener un resultado electoral, pero lo tenía. Lo que desde luego no ha funcionado es decir, aparquemos los principios porque vamos a hacer la bomba en las urnas. Aparcas los principios y tú empiezas a diluirte y a desaparecer, que es lo que ha pasado, ¿no? Se sustituyó la política de principios por la llamada política pop y acabó haciendo pop el partido. Digamos, es que no hay, digamos, hoy en día el PP está camino de ser cada vez más minoritario por no decir residual en territorios muy importantes, Cataluña, País Vasco, Navarra. Con lo cual, una política ideológica, moral, de convicciones, de fortaleza, de defensa de la libertad, de la democracia, de jugar, todo eso, además, la gente lo reconoce, se identifica con eso y lo vota. Y el caso de Venezuela es otro claro ejemplo. Me decías, a ver, centro-derecha, que Vox y no sé qué, vale, Vox no recoge lo que fue el centro-derecha en sus orígenes, de hecho, curiosamente. O sea, el PP cuando Aznar consigue, digamos, el gran mérito dentro del ámbito del centro-derecha de José María Aznar es la reagrupación de todo lo que está a la derecha de la izquierda, ¿vale? No es hacer un discurso de un sector, digamos, es que reagrupa todo lo que está a la derecha de la izquierda con bastante, digamos, mala izquierda pero con un gran proyecto político, ¿vale? Que tiene cinco o seis ejes muy sencillos y muy claros, combativos y fuertes, pero que no, digamos, tú hablabas del asunto del aborto, fíjate, ¿qué hizo Aznar con el tema del aborto? O sea, no necesariamente hizo lo que probablemente Vox querría hacer hoy o considera que sería necesario hacer hoy, ¿no? Lo cual hay que matizar y ver las cosas, ¿no? Yo creo que para que el centro-derecha sea todo lo fuerte que tiene que ser, para hacer frente a lo que hay del otro lado, que va a ser una izquierda, digamos, más radical, tiene que conseguir la reagrupación de ese espacio. Si vamos a una fragmentación de ese espacio entre sectores más conservadores, sectores más, conservador católico, sectores más liberales de no sé qué, sectores más, no sé, lo que quieras, medio pensionistas de no sé qué, ni te cuento lo regionalista que es lo que se está imponiendo ahora, vamos a las derechas regionales otra vez, ¿no? La derecha, un nuevo PP valenciano que sea no PP sin otra cosa, un nuevo PP a la vez, un nuevo PP catalán, que se llame, o sea, todo lo que vaya a la fragmentación es malo. Cuando tú vas a un espacio tan amplio, cuál es tu desafío, evidentemente, es que todo el mundo se siente integrado en eso y no perder los principios en el proceso de ampliación y reagrupación de todo eso, con lo cual, no es una tarea fácil, necesitas un proyecto fuerte, pero o sea, que la gente, que todo el mundo se pueda sentir identificado, tanto unos sectores como otros, unos sectores que son pro-aborto, otros que son sectores que no lo son tanto, por lo tanto, no es tan fácil la tarea de esa reagrupación. ¿Qué más me preguntabas? Bueno, en un nuevo proceso político en el ámbito del Partido Popular ¿no va a hablar que debería recoger? Vale, ahí vas a tener debates muy interesantes sobre eso, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, voy a decir cosas incorrectas. En el tema del aborto, que es un tema profundamente, digamos, de convicción moral, yo haría dos reflexiones. Primera, desde el punto de vista muy personal, mi opinión ha ido cambiando sobre el asunto del aborto. Yo creo que la experiencia de las personas y de sus entornos y no probablemente en la dirección de lo que alguno podría creer. Segundo, creo que con la tecnología, voy a decir una cosa un poco rara, pero lo voy a decir, con la tecnología va a ir cambiando la opinión del aborto sobre el aborto en la dirección contraria de lo que el progresismo cree. En general, el aborto, lo moderno es ser más abortista, más progre, más moderno, más lo que sea. Cuando dentro de muy poco tiempo hoy en día las mujeres vamos a hacernos ecografías y ves el bebé, cada X semanas, cada cuatro vas, con ilusión, pues con la tecnología cada vez será más fácil hacer eso y tú podrás ver a través del móvil probablemente desde el minuto uno estar así trabajando, cocinando y viendo dentro de la pantalla de tu móvil cómo esa evolución se va produciendo. Por lo tanto, el impacto que va a causar la propia imagen creo que va a tener una incidencia sobre la política y sobre la reflexión teórica que se haga sobre el aborto. Hay muchos elementos que van a ir cambiando, pero como es un asunto tan divisivo en el espacio del centro derecha como es en la política y utilizado por la izquierda, mi opinión sobre eso sería en el caso de las votaciones parlamentarias sobre legislación dejar libertad de voto a las personas y que se voten a cotar porque tú no puedes empezar a hacer libertad de voto para todo porque es un caos pero en asuntos como esos que haya libertad de voto y que la gente que está en contra vote en contra y que haya, por ejemplo, puede haber un debate previo en un grupo parlamentario si son 150 en un grupo parlamentario que haya un debate que haya una votación previa para ver cuál va a ser la posición del partido que se adopte con debates de fondo sobre la cuestión o que luego haya votación abierta en el propio pleno y que sea natural que haya discrepancias porque las hay hay profundas discrepancias en nuestro ámbito que tienen que ver muchas veces no con lo moral cristiano sino con la experiencia personal con la reflexión ético-filosófica que se puede hacer sobre cuándo empieza una vida o cuándo deja de aparecer sobre cuándo hay muchos matices sobre eso con lo cual como es tan complejo como no tenemos respuestas científicas terminantes sobre el particular me parece que es una opción que se podría considerar perfectamente por favor yo primero quería agradecerles muchísimo todas sus enseñanzas me parece que ha sido una descripción exhaustiva de nuestra desgraciada situación luego también me quiero decir que para mí es un honor tener una compatriota por elección gracias viene mi pregunta lo moral lo ético y la ley son la eficacia yo tengo un montón de nietos universitarios bachilleros y realmente lo que me preocupa de todo esto que todo lo demás está muy bien sabido es que va a pasar dentro de un mes dentro de diez años con estos universitarios que son los que están votando a Podemos y que el mensaje de la moral la ética y la ley que es miética no les llega no les llega está en un ¿qué hacemos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mirar por nuestra patria por nuestros principios por nuestros valores la obligación de transmitirlo yo he votado siempre al Partido Popular porque me he visto dentro de en fin de algunas discrepancias que era lo más cercano a mi postura conservadora y liberal pero por Dios no tengo ayuda los medios de comunicación tengo familiares de queridos periodistas los medios de comunicación no nos ayudan en absoluto el gobierno no está premiando a las pocas voces que nos están enseñando todas las mañanas y todas las noches y algunos periódicos también en fin este realmente es mi desasociado si no yo entiendo su preocupación que es la mía y la que compartimos todos el problema de los blindajes cuando no hay cauces de discusión es que cuando para hacer una enmienda eso es una catarsis cuando las cañerías están todas taponadas pues explota la cañería el problema es tener que romper todo para aprender lo natural sería que hubiera podido haber discusiones sobre estos asuntos de una manera natural constructiva y fácil y ir resolviendo los problemas a lo que nos enfrentamos es a una catarsis mucho más profunda y más traumática lógicamente y yo creo que como usted hay mucha gente que se siente desamparada y huérfana políticamente muchísima pero en todas partes de España que no se siente representado en el centro derecha por ciudadanos que no se siente representado por el PP que tampoco Vox tampoco consigue los resultados esperados para alguna gente pero por eso me parece que esa es la tarea esencial de los próximos tiempos y para eso hace falta que las universidades implican que hagan debates que presionen también que la gente hay una sociedad civil en España muy crítica pero muy crítica de sofá yo en casa todo el mundo critica todo el mundo pone vamos a parir a los políticos como es lógico y normal pero cuando llega la hora de implicarse activamente de escribir de pronunciarse de movilizarse de organizarse pues eso cuesta más yo lo he notado cuando montamos libres iguales que es esta pequeñísima y modestísima asociación yo lo veía al final somos tres que lo hacemos y son veinte figuras importantes que firman y están pero conseguir una movilización y una estructuración y una organización es muy complicado pero eso hay que hacerlo cada uno esa es la parte de la responsabilidad individual universidades medios periodistas y presionar y exigir y el votante del PP por ejemplo es uno de los grandes pecados siempre se se consideró que el votante del PP era un votante cautivo y se le trató como tal un votante que al final iba a acabar votándote siempre porque no tenía quien votar si no era ti con lo cual lo podías hacer muy mal que al final el votante del PP va al final tapado y lealmente porque lo es hasta que hasta que llega una alternativa que se lleva por delante muchos jóvenes de tu partido o mucha gente que ya no puede más y se va a la abstención yo me acuerdo de discusiones en el año 2007 antes de Valencia y todo eso diciendo a nuestro votante no es en Génova yo le decía la gente no es cautiva la gente no son borregos que van a ir a votarte toda la vida porque sí la gente tiene que convencer a los que llevan convencidos 30 años volver a convencerles y a los que vienen a entrar al sistema y también pero bueno no me hicieron caso mucho Elena gracias por tus palabras gracias y agradecerte además que se hayan esperanzado porque me he crecido que el justo es esperanzado quería preguntarte cómo ves a la izquierda porque en este juego que has hablado de binomio binario etcétera cómo ves al partido socialista en su capacidad de también reestructurarse de su necesidad de plantear un proyecto político que tampoco está muy claro está muy mal o sea el PSOE y es importante que haya una socialdemocracia razonable aquí no es que nosotros vayamos además a hacerle el trabajo a la socialdemocracia bastante tenemos con el centro derecha pero realmente están muy muy mal tienen una crisis de modelo y de sistema y de visión o sea tú piensas que ni siquiera tienen una idea sobre España el PP tiene una idea oscilante y le falta coraje etcétera pero es que el PSOE ni siquiera realmente se puede poner de acuerdo sobre su modelo o sea qué modelo de Estado qué modelo territorial quiere para España lo cual es gravísimo tenemos un gravísimo problema en la izquierda en España gravísimo lo tenemos desde hace tiempo no es un problema de Pedro Sánchez es un problema previo no me voy a remontar a hace un siglo pero digamos tenemos un grave problema y por eso en fin si hubiera elecciones nuevas y Sánchez se desinflara hubiera una crisis lo que fuera y Podemos acabe haciendo el sorpaso y haciéndose con ese espacio político eso para España va a ser enormemente complicado para todos malísimo jugar a la polarización con Podemos es peligrosísimo juego o sea jugar a decir nos conviene polarizar con Podemos porque claro nos conviene PP contra Podemos es jugar con fuego o sea creer que Podemos es un PSOE o una izquierda unida nueva es un error garrafal de en fin de principiantes son otra cosa entonces ¿qué va a ser el PSOE? pues ahora lo que están haciendo es Sánchez ha conseguido una cierta iniciativa lo cual le tranquiliza un poco las aguas internas que tiene que en el fondo son batallas personales porque tampoco creo que Susana Díaz tenga una idea de España en fin una iluminada idea de España clarísima y brillante sobre un gran proyecto de país o sea basta ver lo que ha sido Andalucía y es Andalucía hoy pero creo que son más batallas personales quien se queda con la Secretaría General quien todo lo que fuera pero bueno vamos a ver cómo dirimen cómo juega él este 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 balón ahora pero bueno es un problema grave que tenemos Mariano con la valentía que demuestras espero que no te tomes a mal que he sumado dos o tres cosas me rechizan un poco han dicho participación ciudadana te decían por aquí dices da miedo no queremos ser participativos y ya sé que voy a ser injusto pero no he dicho eso la segunda redes sociales también cuidado con ellos y la tercera dice reformular el espacio de la derecha y yo me imagino una reformulación que dentro de ocho años nos devuelve el poder que dentro de veinte años será corrupta y que habrá que echarnos otra vez del poder en estos veinte años habremos cambiado ocho veces la ley de educación no habremos reformado la justicia todo esto es para decirte ¿qué pasa si de repente decimos que va a haber cuatro partidos y que tienen que ponerse de acuerdo? y Ciudadanos es realmente lo único nuevo que nos ha pasado en el último año y que siga ahí y que no les castiguemos porque unas veces se vean a la derecha otras veces se vean a la izquierda podría darnos algo diferente no he entendido el final no te he entendido el final me parece que vuelves a a un modelo bipartidista no, no, no izquierda, derecha que ha demostrado que nos lleva a la situación no, creo que no es que yo me parezca mejor o peor no me parece mal que haya un sistema de tres o cuatro partidos coaliciones un partido intermedio de hecho me parece mucho mejor que el partido que tenga la bisagra sea un partido con valores constitucionales un partido nacional a que sea un independentista o separatista o nacionalista que era lo que pasaba hasta ahora o sea nuestras bisagras eran nacionalistas lo cual para la estabilidad constitucional de un país es un desastre con lo cual a mí no me parece mal que haya cuatro digo es que hay una cierta tendencia a lo binario me da la impresión de que acabaremos si nos volvemos a ver dentro de 15 o 20 años veremos que vuelve a haber un cierto espacio de centro derecha reagrupado y esto se vincula con mi esperanza general sobre el país y un cierto centro izquierda una izquierda reagrupada creo que es la tendencia general de las democracias pero también es verdad que en estos momentos hay un libro de Moisés Naim sobre el poder que lo explica bien hay una especie de fragmentación que se está produciendo en muchos ámbitos no solo en la política y a nivel universal en distintos sitios una fragmentación del poder que se está produciendo en la política en la religión se está produciendo en la empresa se está produciendo en los grandes grupos se están siendo atacados por divididos y fragmentados con lo cual son tendencias más amplias a mí no me parece un problema creo que en general y volveremos a esa reagrupación y además si me dices que creo que va a ser más eficaz si lo somos porque la izquierda se pondrán de acuerdo tener un centro de derecha fuerte amplio y grande en España creo que es bueno para poder gobernar que lo tengamos mucho más regenerado moderno limpio el hecho de estar reagrupado no significa que debamos ser blindados corruptos degenerados y no abiertos a la crítica esto que has dicho de la participación es todo lo contrario lo que digo es que los referéndums no son la panacea de la solución a los problemas de la democracia lo que hay que tener es causos democráticos de participación ciudadana de crítica de militancia por ejemplo yo soy a favor de las primarias yo llevo pidiendo un año y pico primarias en mi partido llevo pidiendo un congreso un militante un voto en mi partido por supuesto mentira ayer el ejemplo último se ha puesto una gestora en Madrid nombrada a dedo yo estoy a favor de que haya causos de discusión profunda además porque creo que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad disidencia o destrucción la discrepancia es discrepancia dentro de un propio ámbito yo tengo una idea tú tienes la otra eso es muy anglosajón muy normal muy natural en el seno de los propios partidos políticos tiene que ocurrir tiene que haber juntas directivas donde haya discusión tiene que haber reuniones de grupo parlamentario que no sean simplemente de ovación general a un señor que está hablándole a los medios de comunicación a través de una cámara que es lo que ha ocurrido y yo he vivido ocho años no ha habido preguntas no ha habido debates no ha habido discusiones yo intenté en una junta directiva levantar la mano me arrollaron los 600 con una ovación que me quedé con mi papel ahí lo que fui es escribir lo que iba a decir lo mandé a un periódico me dijeron de todo deslealtad eso son los órganos internos pero si yo intenté ayer hablar en el órgano interno con lo cual eso hay que hacerlo eso tiene que ser sano tiene que ser parte de la normal funcionamiento democrático de un partido lo que no quiere decir que nos carguemos el sistema pensando lo que hay que hacer es consultar a los ciudadanos ahora en Madrid por ejemplo Podemos lo que va a hacer es esta cosa que se llama Madrid participa para preguntarle a los ciudadanos todo entonces en lugar de la democracia funcionar a través de sus delegados normales a través de la página web solamente ellos porque al final los que están conectados en esas redes son su mundo van a tomar las decisiones van a tomar las decisiones sobre si la plaza de España va a tener árboles o no sobre si la castellana va a hacer no sé cuántos o sobre cosas más serias o si gastamos 20 millones de euros en la sala o B o C o sea eso qué es eso es participativo pero eso no es puramente democrático o sea las elecciones son democracia donde vamos todos a votar elegimos a nuestros representantes que no son chorizos hay chorizos de vez en cuando sale un chorizo hay que quitarlo pero tus representantes las personas que vamos a votar no son por definición un individuo al que hay que maniatar y al que hay que sobrepasar con otros mecanismos porque es un potencial delincuente eso es lo que yo digo que tenemos que reivindicar nuestro sistema y hacer que funcione bien con su democracia interna y un último punto redes sociales vivan las redes sociales yo sigo ahí en Twitter a pesar de todo no me parece muy bien lo que sí digo es que está pasando un fenómeno de digamos de banalización de pérdida de calidad y de no ser capaz de distinguir lo que es un tweet de lo que es digamos una información de calidad y ese proceso de banalización de trivialización de fragmentación de eso se está produciendo con muchas cosas la televisión es una etcétera y con las redes con los medios de comunicación de manera muy clara y los primeros que se quejan son los propios periodistas ¿qué tal? yo creo que Rajoy no lo hará y como estamos a dos semanas y sigue Rajoy pues creo que es escasa la posibilidad de que eso ocurra salvo que hubiera una presión ¿que se haga? posible es o sea bastaría con que alguien tome la decisión de abstenerse posible es y sería es un poco la tesis Esperanza Aguirre defiende la tesis de la la idea de abstenerse incluso quitarse ella para que pudiera gobernar el PSOE yo creo que cuando hay momentos de emergencia es una decisión comprendo que es difícil porque decir que gobiernen es complicado pero digamos ante las alternativas pues es es algo a valorar seriamente es una posibilidad a valorar si tienes que atar uno puede ser un yo te voto y no tienes que tiene que haber un pacto real un compromiso real entre esos tres partidos políticos sinceros digamos fraternal de decir vamos a sacar adelante a este país y estos son nuestros adversarios y por qué lo son o sea Podemos es un real adversario el separatismo crisis lo que fuera gracias Villa gracias me ha encantado como te has definido porque lo voy a adoptar eso soy una otra española por adopción es un español muchísimo y hasta le juro un día mi pregunta es claro desde una institución universitaria como comprenderás creemos muchísimo en la juventud son ideales y además te cuento entre ellos gracias lo que acabas de decir que no pudiste hablar pues no sé si es real lo que se percibe así como que la división no solo de izquierda derecha hay también una división casi para mi clarísima de los aureos y jóvenes o sea están los partidos que votamos que votamos los mayores y los dos partidos que han votado la gente joven no es que no tienen ninguna cabida los jóvenes así como en ese momento no te dejaron preguntar no es que los estamos quitando del medio o los partidos los están quitando del medio no les están dando opción al final son los que representan el idealismo la lucha lo dan todo hasta la vida que es el gran peligro de Podemos yo creo que esto no dan la vida por nada pero en fin nada 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 daban la vida los viejos concejales del PP y del PSOE algunos en el País Vasco esos sí daban la vida estos de Podemos yo creo que nada no a ver es verdad que hay un cierto corte digamos se ha producido desde luego en la estética como un corte generacional entonces los jóvenes frente a los partidos viejos y la retórica esa es de una eficacia para los jóvenes enorme porque la juventud es el valor por excelencia en la sociedad actual la gente quiere ser joven entonces en fin las señoras hacemos esfuerzos enormes por seguir jóvenes los hombres también en fin todas estas cosas pero yo matizaría un poco eso en el sentido de que en la realidad digamos en los hechos yo conozco jóvenes muy viejos en el PP y viejos muy jóvenes en otros partidos y viejos muy jóvenes en el PP yo creo que la reconstrucción de todo eso no va a ser generacional no va a ser a través de un bloque generacional otra cosa es que tenga que haber un relevo natural porque hay personas que ya llevan demasiado tiempo en política pero va a ser mucho más importante las ideas que se tengan y el proyecto que se tengan y en este momento me parece que la tarea de reagrupación tiene que ser intergeneracional hay que buscar a lo mejor de España a lo mejor de 30 años a lo mejor de 40 a lo bueno que tampoco esté muy quemado ya harto de los 60 y los demás allá y yo creo que es una labor intergeneracional y luego todo esto de la eficacia de la juventud en la política voy a ir al caso de Ciudadanos que es muy interesante porque yo lo he seguido con interés porque claro es un fenómeno que afecta a nuestro espacio político con el que tengo algunas coincidencias sobre todo en la parte de Cataluña el tema nacional y todo eso y ellos jugaron mucho esa carta en la campaña electoral había mucho colegueo con Podemos somos los jóvenes venimos contra los viejos que son eso y yo creo que le perjudicó y le perjudicó el colegueo con Podemos frente a un electorado del PP que quería nuevo quiere limpio no quiere corrupto quiere nuevo quiere joven quiere guapo quiere todo pero quiere gente que tenga un determinado proyecto en la cabeza y unas determinadas ideas que defiendan o sea el hecho de ser joven por joven y guay y moderno y cool y colega y no sé qué hasta cierto punto eso en la televisión funciona un tiempo pero tiene que haber algo y yo creo que hubo una especie de repliegue de voto del PP porque tuvieron la percepción de que fallaba algo en el proyecto de Ciudadanos que había juventud había no sé qué pero que había un excesivo colegueo con el otro joven nuevo contra los viejos y una excesiva digamos ausencia de sustancia y profundidad en el proyecto político o elementos que claramente que claramente contradecían lo que es digamos un espacio electoral de centro derecha con lo cual vuelvo a mi especie de machacón discurso sobre la importancia del contenido mucho más que de las caras o sea las caras es muy importante es el acompañamiento es el envoltorio pero lo esencial es lo que esté dentro de lo que esté detrás que eso se perciba con claridad se comparta se comprenda sea eso responda a convicciones que sea capaz de movilizar de galvanizar a la gente de merecer la pena de que la gente diga para esto Daniel comunitar es que es una forma sentísima de hacer el diagnóstico de lo que hemos dejado entre todos que suceda porque yo imagino que la generación de pensamiento y de proyectos es una cosa que se emerge en el partido político pero se nutre de muchas cosas que por ser planas en la sociedad pues al final no emergen tampoco en el partido político nosotros hacemos un proyecto que se llama Becas Europa y que reúne a los mejores bachilleros de 2.000 candidatos de España que se han dado a los 50 mejores pues hacen una ruta a la búsqueda de decir yo que puedo hacer por una universidad mejor o como puedo aprovechar más y durante 10 años los reyes nos han recibido bueno los príncipes y hace 2 años los reyes nos han recibido porque han considerado que era importante estos 50 atenderles tener un mensaje con ellos y por primera vez hace 2 años cuando ya eran reyes precisamente por primera vez el rey y la reina los dos les dijeron a estos 50 chavales os necesitan España os necesita aparte de hablar las otras veces habían sido audiencias muy cordiales y estupendas y hablar a veces de cosas muy triviales y sin embargo verdaderamente me pareció un momento grave cuando el rey y la reina los dos dijeron España os necesita y tenéis que ser conscientes de que seguramente lo mucho que habéis recibido porque si estáis aquí después de un proceso de selección tan complicado y tal es para algo vuestra vida y vuestros años son para algo y España os necesita pues estamos un momento importante en fin todo era a raíz de una pregunta que un alumno catalán hizo sobre el tema de la edad y esto me hace pensar si tú que a lo mejor a unos cuantos nos gustaría tú eres presidente de la gobierno mañana y le tenéis que decir algo a las universidades y nosotros como universidades somos conscientes de que alguna responsabilidad tendremos en lo que hayamos contribuido a formar a las personas que de alguna manera han participado en este país tú que le dirías a la universidad que esperarías de las universidades respecto al cambio social de la sociedad en el que la universidad se tiene que comprometir y tiene que tomar un partido yo creo que la responsabilidad o sea la asunción de responsabilidad que es lo que te da la libertad que es la base de la libertad de los individuos y las personas es el hecho de que tú eres dueño de tu destino y en eso han triunfado los anglosajones las universidades anglosajonas yo tuve la suerte de ir a una lo que nos enseñaron no era tanto solamente vaya usted metase en los archivos del siglo XII británico para ser no sé qué era tú eres responsable de sacar adelante lo que vas a hacer es decir tu ensayo semanal tu trabajo tú eres responsable de tu destino tú tú o sea el estado es verdad tiene su papel el resto tú no eres víctima o sea no sois víctima no naces víctima las mujeres no nacemos víctimas hablando del machismo los españoles no usted no nace víctima nace en una España con inmensas oportunidades es tu responsabilidad dentro de un estado que tiene por supuesto unos ámbitos de protección inmensos que los tiene como todos los grandes estados de bienestar europeos pero la responsabilidad y creo que la cultura digamos del derecho infinito ha hecho un daño infinito y el gran cambio de los próximos años década europea va a ser ese o sea si queremos ser capaces de competir en un mundo como el que tenemos Europa va a tener que revisar con coraje y con claridad digamos su no ya digo modelo de bienestar sino su relación con los derechos y los deberes y con la responsabilidad del individuo en todo eso esa va a ser yo creo la esencial tarea y la responsabilidad es todo la responsabilidad política es asumir tu responsabilidad como ciudadano no sentarte en el sofá quejarte luego cada cuatro años entonces votar a Podemos porque es una frivolidad votar a Podemos es que me cae mal esto de voto Podemos no o sea vota críticamente vota con exigencia pero vota con responsabilidad y al propio gobernante del PP tiene que ser responsable de lo que hace con su voto no el voto cautivo total no responsabilidad y lo mismo abajo para la economía para tu propia vida para miles yo creo que es un es un concepto y fíjate que en esta esta crisis económica hubiera sido y eso es uno de mis digamos reproches era la oportunidad entre comillas impuesta por una situación muy dramática de salir de la crisis con una mentalidad colectiva distinta a la que nos hizo entrar y en el fondo esta crisis que es una crisis también de modelo de exceso de bienestar de una especie de burbuja inmensa que se infla y estalla entra por ese exceso de frivolidad y exceso de todo el mundo de los de arriba de los de abajo de los unos de los otros y hay responsabilidad general no vamos a entrar en todos los pero desde los reguladores hasta los bancos de españa hasta los propios de abajo que hemos creído que podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades y esta crisis tendría de alguna manera creo que haber servido digamos desde la política era su obligación desde los medios desde la formación para salir con una mentalidad mucho más vinculada al concepto de responsabilidad y creo que eso no lo hemos hecho y por lo tanto está pendiente y si tenemos una sociedad mejor vamos a necesitar trabajar sobre eso me parece mejor en el sentido de todos los sentidos más activa más dinámica de gente más crítica de pensamiento más abierto menos menos victimista oñoño menos quejica menos destructiva menos adanista o sea ¿por qué de pronto cada cuatro años queremos que venga uno y resuelva todo a golpe de puñetazo en la mesa? ¿qué es Podemos? viene el adanismo vamos a tirar la transición que es una basura y yo voy a hacer la transición ¿no? o los propios ciudadanos cuando hablo de la transición ciudadana la segunda transición pero pero ¿qué? ¿no? ¿qué? o sea hay más modestia y modestia significa asumir tu responsabilidad papel digamos con coraje ¿no? lo cual no significa dejar a la gente débil tirada porque eso es inmediatamente lo que te dicen tú propones un modelo que deje a los pobres tirados ¿no? oiga no vivimos en modelos de bienestar bastante con niveles de protección que podemos revisar mejorar cambiar hacer más eficaces ¿no? pero responsabilidad creo la última pregunta padre justo muchas gracias galletana mi pregunta hoy en las portadas aparece la figura de Pablo Iglesias y el último movimiento que ha hecho el portavoz del Congreso el portavoz del PSOE Antonio Hernando le dijo tú no sabes dónde está dónde estás mi pregunta es ¿a qué está jugando Pablo Iglesias ahora? él está jugando jugando fuerte para ir a unas elecciones ya están en la competencia electoral clara pura y dura y él quiere él ha captado cuál es su electorado tú mira en el País Vasco por ejemplo qué electorado quién le ha votado a Pablo Iglesias en el País Vasco Batasuna ¿vale? o sea el gran afectado por la irrupción de Podemos en el País Vasco es Amayur Bildu Batasuna R. Batasuna sus distintos nombres y marcas ¿vale? Cataluña tres cuartos de lo mismo un sector de la antisistema autodeterminación etcétera o sea él ya empieza a jugar fuerte electoral yo creo me voy a equivocar ya veremos porque aquí cada día va cambiando yo creo que se está pasando de frenada para sus propios intereses porque yo creo que se lo está dejando al PSOE bastante fácil entre comillas para decir oiga con esta gente realmente ¿cómo voy a pactar con esto? vamos a elecciones porque yo no puedo poner a España al moneda ni humillarme delante de un individuo que se comporta de esta forma ¿no? un tipo que es un prepotente matonesco que te dice yo soy vicepresidente te voy a nombrar esto quiero el CNI quiero esto el momento que el socialismo se siente profundamente herido y humillado con lo cual ya veremos cómo funcionan esas dos cosas ahora Pablo Iglesias está jugando a humillar al PSOE y movilizar a la izquierda más radical diciendo este es el macho alfa de la izquierda española y a este es el que vamos a votar es un juego que vamos a ver insisto yo no sé cómo se acaba yo en estos momentos creo con toda claridad que el PP está cayendo y Ciudadanos subiendo en ese espacio en el lado del PSOE y Podemos no sé muy bien los dos están jugando no sin habilidad Cayetana pues muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho todo lo que nos has inspirado para reflexión posterior esperamos verte otra vez pronto por aquí nos agradezco muchísimas gracias